Bebé, yo sé que tú estás bien rica y por eso te lo quiero hacer Sé que es buena niña y es diablita también Y es que tienes una cara tan linda, que a mí no me pone bien En verdad mi cora no te necesita, pero vuelvo a caer Yo sé que tú lo quieres, te gusta el peligro, eso yo lo sé Y yo te vi tan solita, que te quise envolver Y es que tienes una cara tan linda, que a mí no me pone bien En verdad mi cora no te necesita, pero vuelvo a caer Yo sé que tú lo quieres, te gusta el peligro, eso yo lo sé Y yo te vi tan solita, que te quise envolver Y es que tienes una cara tan linda, que a mí no me pone bien En verdad mi cora no te necesita, pero vuelvo a caer Yo que te vuelva a ver, no se me quitan las ganas de hacerte mía A la noche te, tú serás mi mujer, la razón de mi ser Pepe, la única que quiero cerca, cuando despierta Pepe, yo sé que tú lo quieres, te gusta el peligro, eso yo lo sé Y yo te vi tan solita, que te quise envolver Y es que tienes una cara tan linda, que a mí no me pone bien En verdad mi cora no te necesita, pero vuelvo a caer Yo sé que tú lo quieres, te gusta el peligro, eso yo lo sé Y yo te vi tan solita, que te quise envolver Y es que tienes una cara tan linda, que a mí no me pone bien En verdad mi cora no te necesita, pero vuelvo a caer Tú sabes que yo soy el hombre que a ti te hizo mujer Y si tú vuelves y me llamas, sabes que voy a volver a caer Tú sabes que yo soy el hombre que a ti te hizo mujer Debajo de la luna, yo me compré una cuna Por si acaso tuviéramos un niño Y ahora te veo salir en la calle con otros niños Estoy borrando de la galería todas las fotos Pero voy a dejar más que sea una de tus tostos Acuérdate cuando dimos una vuelta en la moto Y a la vuelta me diste tu culo y lo dejé roto Acuérdate cuando dimos una vuelta en la moto Y a la vuelta me diste tu culo y lo dejé roto Pepe, yo sé que tú lo quieres Te gusta el peligro, eso yo lo sé Y yo te vi tan solita Que te quise envolver Y es que tienes una cara tan linda Que a mí no me pone bien En verdad mi cora no te necesita, pero vuelvo a caer Yo sé que tú lo quieres Te gusta el peligro, eso yo lo sé Y yo te vi tan solita Que te quise envolver Y es que tienes una cara tan linda Que a mí no me pone bien En verdad mi cora no te necesita, pero vuelvo a caer Y es que no me pone bien ¡Gracias!